Siete títulos participan en la sección oficial de largometrajes. Cinco de ellos, como la manzana de oro de Jaime Chavarri o la segunda parte de Campeones, se verán antes de su pase en salas. Y para la sección de cortometrajes se han seleccionado 44 obras. El ganador irá directo a la lista de candidatos a Mejor Corto de Ficción de los Premios Goya. Habrá tiempo también para los homenajes. El premio a Mejor Actriz de la sección oficial de cortometrajes llevará el nombre de la actriz Laura Gómez-La Cueva. Laura recibió hace dos años el premio de talento aragonés. El año pasado volvió precisamente porque ganó el premio a Mejor Actriz. Nuestro gané toda arena por parte del festival. De lo mucho que ella nos ha dado al público con sus trabajos es darle su nombre a este premio. Fernando Esteso recibirá durante la gala de inauguración el premio de Tarazona y el Moncayo. Y este año el de talento aragonés será para la actriz Iziar Miranda. El Festival de Cine de Tarazona se consolida en su vigésimo cumpleaños como un importante revulsivo social y económico. Se llenan todos los comercios, toda la hostelería, todos los hospedajes que tenemos en Tarazona. Y supone llevar el nombre de Tarazona a unos niveles que no hubiéramos imaginado hace 20 años. Durante toda la semana también habrá vermus, monólogos, música en directo y encuentros para charlar del séptimo arte con creadores que han viajado de Tarazona a los Oscars.